hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal pues qué creen el día de hoy les voy a preparar un guiso bien sabroso guisado de puerco en salsa de chile rojo para unos riquísimos tamales ya que se nos vienen estas fechas el friecito queremos unos tamalitos ya sea para acción de gracias navidad año nuevo pues acompáñame que en este vídeo te voy a compartir cómo preparar el guiso o el guisado para los tamales así que por este lado les muestro que tengo una pieza de carne este es lomo de puerco si tú quieres puedes utilizar cualquier otra este carne ya sea pollo ya sea carne de puerco pero ya sea pierna u otra pieza a mí me gusta utilizar lomo porque no tiene tanta grasa y nos rinde bastante yo estoy este preparando este guiso porque voy a hacer tamales para vender así que por aquí yo estoy ya partiendo la carne en pedazos para ahorita ponerla a cocer aquí yo ya tengo una olla con agua calentando vamos a poner una cabeza de ajos entera un pedazo de cebolla es como media cebolla y vamos a comenzar a poner la carne a cocer esta receta que yo les comparto es a mi estilo recuerden cada persona tiene recetas diferentes yo les comparto la receta que yo preparo y queda súper deliciosa aparte es muy fácil más rápida de preparar y queda muy muy deliciosa así que vamos a tapar y dejar hervir por este lado les muestro que tuve que cambiar la carne de olla porque no me cabía era demasiada ya la carne ya está suave así que vamos a agregar de este sazón del que les acabo de mostrar sale muy rica la carne con este sazón pongo un poco de sazón y ya después si le hace falta sal le pongo un poquito así que vamos a tapar y dejar hervir unos minutitos para que agarre la carne la sal por este lado vamos a poner a calentar un sartén vamos a agregar aceite para esta preparación yo voy a estar utilizando chile guajillo y chile ancho que ya están previamente desvenados le quitamos toda la semilla y vamos a comenzar a dorar los chiles con mucho cuidado de que no se nos vayan a quemar si tú eres de las personas que a ti no se te da eso de dorar los chiles puedes poner a calentar agua y los pones solamente a remojar igualmente te sale sabroso el chile yo voy a estar utilizando alrededor de 20 chiles guajillo y dos chiles ancho la cantidad dependerá cuánto guiso quieras preparar así que vamos a seguir dorando todos los chiles hasta terminar por este lado tengo una olla con agua calentando vamos a agregar alrededor de 8 tomatillos 7 u 8 vamos a ponerlos a cocer y en esta misma agua los chiles que doramos los vamos a poner a remojar como te digo si tú no los doras igual los puedes remojar también la carne ya está suavecita así que la vamos a retirar del caldo y la vamos a poner en un bol grande para deshebrar la yo les voy a compartir la forma más práctica de deshebrar la carne yo utilizo la batidora primero a velocidad baja para que se vaya deshebrando muy bien ya después puedes ir subiendo la velocidad y créanme que esto nos ahorra muchísimo tiempo no nos quemamos las manos y la carne nos queda bien deshebrada como pueden apreciar aquí tengo ya la licuadora los chiles remojados los vamos a estar poniendo en la licuadora yo lo voy a moler en dos partes porque yo tengo muchísimos chiles voy a poner los tomatillos a este chile para el guiso que le vamos a poner yo le estoy poniendo tres dientes de ajo un poco de comino en polvo le voy a poner una cucharada de consomé de pollo le vamos a poner alrededor de 7 pimientas grandes le vamos a estar agregando agua o caldo de la carne para que agarre más sabor también le voy a estar agregando un poco de sal recuerden que el consomé de pollo es salado así que tengan mucho cuidado con eso de la sal de que no les vaya a quedar salado y la cantidad de condimento depende cuánto chile vayas a preparar así que tapamos y pasamos a licuar por este lado tengo una olla grande vamos a agregar un poco de aceite vamos a esperar que esté caliente ya que el aceite está caliente vamos a vaciar el chile que licuamos y también te recomiendo colarlo si es que tu licuadora no muele bien yo no lo estoy colando porque mi licuadora muele súper bien pero solamente te dejo saber estoy reservando una parte del chile para después al momento de amasar la masa a mí me gusta agregarle este chile y queda bien sabrosa y también me gusta agregarle chile más chile a los tamales al momento de la preparación bueno aquí el chile ya hirvió unos minutitos así que es momento de agregarle la carne que deshebramos y cállense la boca este guiso nos queda muy muy sabroso yo les comparto la receta a mi estilo yo sé que tal vez es totalmente diferente a cualquier receta pero yo les comparto la receta más práctica más fácil de preparar no te la complicas para nada y rapidísimo tienes un guiso para tamales muy delicioso así que vaciamos toda la carne vamos a estar moviendo para que toda la carne quede bien enchilada vamos a tapar dejar hervir unos minutitos y este guiso ya casi está listo en otro vídeo les estaré compartiendo la receta completa desde cómo amasar la masa cantidades de manteca receta completita en otro vídeo en este vídeo solamente les comparto el puro guiso porque tal vez no necesitas la receta de completa de cómo amasarlo solamente necesitas la del guiso pero se estará subiendo la receta completa y por aquí les comparto los tamales a mí me gusta calentarlos en el comal a otro día y quedan súper deliciosos así que espera próximamente la segunda parte de cómo amasar la masa y por aquí les dejo esta receta de este guiso de puerco en salsa roja con muchísimo cariño espero les guste la preparen y no se les olvide si les gusta este vídeo regalarme un like compartir y suscribirse a mi canal nos vemos hasta la próxima con una receta nueva y